Noticias del Táchira Bienvenidos todos los candidatos de la oposición, no los voy a criticar, adelante, solamente que tengan la voluntad de llegar hasta el final, que lleguemos hasta octubre rojo, donde van a ver la continuidad de un gobernador que va a seguir trabajando por el Táchira, por ellos y por las puestas grandes de Bolívar y de Chapoy a ganar las elecciones. No se retiren ustedes para que puedan participar junto a mi lado, perdedores y ganadores, en una justa democrática. Queremos ir adelante, no se retiren, inscríbanse, bienvenidos al concepto electoral, bienvenido al sufragio, los quiero mucho. Ustedes no son mis enemigos, candidatos opositores, ustedes no son mis enemigos, mis enemigos son los venezolanos y las venezolanas y extranjeros que quieren invadir a nuestro país. Resuelvan sus problemas, son muchos en sus países, el problema de la droga, de la criminalidad, de la injusticia, no es mi deber ni es mi tenor criticarlos a ustedes. Déjenme hacer campaña, bienvenidos todos y en la faena del combate por la paz, elevaré oraciones al cielo para realizar la paz del Táchira. Noticias del Táchira